El Partido Popular ganó este pasado domingo las elecciones europeas en la Axarquía, imponiéndose en 15 de los 31 municipios con una amplia ventaja en las localidades más grandes. El PSOE se impulsó en 15 de los municipios más pequeños del interior de la comarca. El subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas, ha visitado en la mañana de este jueves las actuaciones de mejora en la playa de Ferrara, en Torrox, desde donde ha anunciado que el gobierno finalizará en los próximos días las actuaciones en el litoral de cara al próximo verano. Una vez más la Axarquía es elegida como escenario para el rodaje de una nueva serie. En este caso viene de la mano de Netflix y este pasado martes le tocó el turno de convertirse en plató de cine a Torrox. Y ya en deportes, en Málaga se jugará un puesto en segunda división con el Nastic de Tarragona. Este pasado sábado se impuso 2 a 1 al Celta Fortuna en una rosaleda llena hasta la bandera. En Vélez Málaga el Partido Popular obtuvo 10.747 votos, lo que supone un aumento del 13,61%, mientras que el PSOE perdió casi 4.500 votos con respecto al resultado de hace cinco años. Vox fue el tercer partido más votado con 3.633 votos, seguido de se acabó la fiesta con 2.182 votos. Sumar consiguió 1.068 votos y Podemos solo tuvo 636 frente a los 3.075 de hace cinco años. La participación en el municipio veleño fue del 42,31%, casi 16 puntos menos que en el año 2019. En Rincón de la Victoria también se produjo ayer un triunfo contundente del PP con 7.901 votos, lo que supone el 17,65% más que en las pasadas elecciones y el PSOE perdió 6,23 puntos. Vox subió un 1,08% y sumó 1.824 papeletas y se acabó la fiesta, obtuvo 1.561 votos. En Erja el PP también ganó, aunque obtuvo casi 600 votos menos que hace cuatro años, dada la barja participación en este municipio, que apenas superó el 40%. En Torrox el PP también ganó con 1.982 votos, 66 más que en el año 2019, mientras que el PSOE se quedó en 1.313, 714 sufragios menos que hace cinco años. Vox consiguió 587, sumar 369 y se acabó la fiesta 354. Unas valoraciones de estas elecciones europeas que desde cada partido han visto su lado positivo. La presidenta del PP malagueño Patricia Navarro ha confirmado el amplio respaldo de los malagueños a las políticas de los populares con una valoración. Sin euforia, con la moderación que nos caracteriza y sobre todo con la gran responsabilidad que supone que los malagueños hayan vuelto a depositar su confianza en este partido, para que seamos una vez más también la formación política preferida de todos los malagueños. El Partido Popular de Málaga vuelve a ganar las elecciones europeas después de ni más ni menos que 25 años y con una distancia que nos separa también del Partido Socialista, que es la segunda fuerza, de 9,2 puntos. El centro político y la moderación es quien ha ganado las elecciones europeas. Desde el PSOE, su secretario general Daniel Pérez ha destacado que a pesar de la baja participación registrada, el PSOE ha sido la fuerza más votada en la mayoría de los municipios. A pesar de la baja participación registrada, el PSOE ha sido la fuerza más votada en la mayoría de los municipios, en concreto en 52 municipios de la provincia. A pesar de las circunstancias difíciles y complejas en las que hemos adjunto de selecciones, el PSOE ha resistido obteniendo 20 euros parlamentarios. Por su parte, desde Vox han agradecido a los más de 50.000 malagueños que los han llevado a ser la tercera fuerza más votada y aseguran que la voz de los malagueños será escuchada en Europa. Casi 60.000 malagueños han confiado en Vox y Vox se consolida como la tercera fuerza nacional en el Parlamento Europeo. Porque tenemos un compromiso con Málaga, con España y la voz de los malagueños y de los españoles va a ser alzada y respetada en el Parlamento Europeo. Jornada electoral tranquila, donde las 1.569 mesas electorales ubicadas en 600 locales se han constituido sin incidentes relevantes y han comenzado a recoger con normalidad el voto de los más de un millón de votantes que constituyen el censo en la provincia. Este martes, el programa a fondo de 101 Televisión tuvo como uno de sus invitados a Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Marmolejo confirmó que la mayor problemática que hay ahora mismo en la provincia con las actuaciones de los bomberos es en la zona de la Alta Axarquía. Además, confirmó que todo está en marcha para que el Parque de Bomberos de Vélez Málaga se amplíe y mejore. Ahí tenemos una problemática con la zona que yo le llamo la Cuestecilla, que es una vez que subes Sallalonga, pasas Sallalonga, tiene los pueblos de Cómpeta, Arche, Canilla de Albaida, Salladía Salares. Ahí tenemos una parte que estamos tardando en torno a los 45 minutos en llegar. El Málaga ahora mismo es el parque con más salidas. Es un parque que vamos a hacer una regla, el Parque de Bomberos. Ahora vamos a gastar cerca de un millón y medio de euros en inversión. Vamos a darle un cambio total al parque y vamos a darlo hacia el parque que va a tener más crecimiento de personal. Vamos a darlo porque es el parque que duplica en salida al segundo parque con más salida del consorcio. Primero es Vélez Málaga y el segundo Antequera. Pues Vélez Málaga tiene el doble de salida que Antequera. No, no, ya está. El proyecto de ejecución ya lo tenemos ya. Ahora mismo ya está el proyecto, va a la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación, que tienen que supervisarlo y conforme lo supervisen y nos den el ok lo licitamos. El presidente del consorcio también confirmó la pronta apertura del nuevo Parque de Bomberos de Rincón de la Victoria con una inversión cercana a los 5 millones de euros. Después inauguramos el Parque del Rincón de la Victoria, un parque nuevo porque yo calculo que en año y medio lo vamos a tener terminado, ya está adjudicado, la obra va a empezar en breve, muy en breve. Estamos hablando de que sea cerca de 5 millones de euros de inversión. Va a ser un proyecto potente en una zona donde nos va a dar mucha operatividad, la zona del Rincón. Para atajar la problemática con la alta exerquía, Marmolejo aseguró que ya se están poniendo en contacto con los ayuntamientos de Compeyta y Canillas de Albaida para la ubicación de un parque de bomberos entre estos dos municipios. Estamos enormemente preocupados por lo que está sucediendo en el Rincón. Rincón siempre ha sido un municipio seguro, tranquilo, paraíso, para vivir. Y en estos últimos meses estamos teniendo una hora de robos preocupantes porque muchos de ellos son muy violentos, muy agresivos. La competencia en seguridad ciudadana es del Gobierno de España y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que es la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y nosotros estamos para colaborar con la policía local, con nuestros medios. Siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo porque lo que tiene que primar no es un tema competencial, sino es ponernos todo a trabajar por la seguridad de los vecinos. Desde aquí reitero esa petición de aumento de plantilla de la Guardia Civil en el Rincón de la Victoria, que es su obligación, su responsabilidad y no hagan dejación de funciones, porque la seguridad es lo que más valoran los ciudadanos. Primero, nuestra integridad física, evidentemente, y luego la de nuestros bienes, evidentemente. Así que espero que esta llamada sea correspondida con una respuesta inmediata por parte del Gobierno de España. Así es, todo ocurrió en torno al mediodía de este pasado sábado, cuando el falso techo de la zona de los cines de aquí, del centro comercial de Rincón de la Victoria, cedió y se desplomó en la zona de la barra donde están las pantallas y que es el espacio para servir la bebida y la comida. Ese área se acordonó inmediatamente y se clausuró la parte en la que están las salas de proyección para evitar más riesgos. Afortunadamente, todo se ha saldado sin ningún herido y tras este accidente del pasado sábado, aún los cines de este centro comercial no han vuelto a la normalidad. El Gobierno de España, a través de la demarcación de costas de Andalucía Mediterráneo del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico, culminará en los próximos días el plan de actuación en el litoral malagueño de cara a este verano. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha visitado esta mañana los trabajos en la playa de Ferrara, en Torrox, que están a punto de concluir. Tanto en estas playas como en las otras que se han actuado, pues se están haciendo aportes de arena, por ejemplo, de ríos, desembocaduras de arroyos, se están repartiendo la arena de una zona de la playa donde se acumula por los temporales de Levante o de Poniente para que esté en perfecto estado todo el resto de la playa. Y hoy se está acabando en Ferrara y a partir de mañana ya se empezará también aquí en Torrox, en el Peñoncillo, y las pocas actuaciones que quede acabarán la semana que viene. Salas ha aprovechado la visita a estas obras de la estabilización de las playas para lanzar un mensaje al alcalde de Torrox, Oscar Medina. Si viene a visitar una obra del Gobierno de España, que primero no avise y segundo que está muy feo apropiarse de obra de otra administración sin decirlo y sin avisar. Entonces también le diría que si no tiene otra obra que vender o otra gestión que hacer en su municipio, bueno, pues que se lo haga mirar, pero que no se haga foto con obra del Gobierno de España sin decirlo siquiera. Solo en la zona de la Axarquía se ha movilizado un total de 80.000 metros cúbicos de arena en las playas de Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox, Algarrobo y Nerja. Está trabajando con la única opción viable que era un poquito más tierra adentro. Esa es la única opción viable que conozco que se está estudiando por parte del Ministerio. Es posible que el Ministerio baraje diversas alternativas a ver cuál es la mejor posible, pero actualmente la que creo que más posibilidades tiene es la que se barajó en un principio que es la que está más dentro, que está entre Torre del Mar y Vélez. Y en ese caso estamos en plenas negociaciones en ese aspecto, a la vez que se está empezando a preparar el proyecto, que es un proyecto importante y como digo, un proyecto de medio y largo plazo, una depuradora, no una cosa que como bien se sabe, se haga de un año para otro. Tras más de 50 meses de agonía, el proyecto Big Bridge llegaba a su fin y con él la ilusión por recuperar el litoral en la zona de Mezquitilla. Hoy el presidente de la Asociación Playas de Mezquitilla y Lagos ha recordado que el propio consistorio veleño se ha encargado de resucitar este proyecto y reclama que se inviertan las cantidades aprobadas en la recuperación del litoral. Es el propio ayuntamiento quien reverdece y nos hace resucitar al muerto cuando en el pleno del viernes pasado, en el último pleno, empiezan a hablar de una serie de cantidades adjudicadas a la regeneración de la playa de Mezquitilla del orden de 3 millones y medio de euros y que se van a aplicar en tanto que no pueden destinarse a la recuperación de la playa, se van a destinar a otros menesteres. Seguramente lo hables, pero lo hables también es el nuestro. Queremos saber de dónde provienen esas cantidades y si realmente existen y si existen que se apliquen para el destino, para las que estaban determinados y que se nos dé el detalle de cuáles van a ser sus reales aplicaciones y procedencias. Desde la asociación piden fiscalización y responsabilidades al alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, y al concejal de playas y teniente de Mezquitilla y Lagos, David Vilches. Al señor alcalde, don Jesús Lupiáñez, porque le recordamos perfectamente en intervenciones en medios poco antes de las elecciones locales, donde proponía y daba soluciones al alcalde de entonces, don Antonio Moreno Ferrer, de cómo tenía que enfocar la solución de la recuperación de la playa. Señor Jesús Lupiáñez, aplíquese esas indicaciones a sí mismo, ya que usted ahora detenta esa responsabilidad. Y también al actual concejal de playas y teniente de alcalde de Mezquitilla y Lagos, que en su condición de teniente de alcalde de nuestra plaza y concejal de playas, pues es más responsable que ninguno a la hora de buscar las soluciones. Sea como fuere, desde la asociación siguen pidiendo al consistorio que no decaigan los trabajos por recuperar la playa Mezquitilla. Nos encontramos hoy aquí, pues bueno, para dar una rueda de prensa del área de playas que lleva mi compañero y para informar de una iniciativa que llevamos mucho tiempo ya barajando, como es poner con agua del mar esos lavapiés que tenemos ya esas inversiones hechas durante tantos años. Se trata de implantar esos lavapiés con agua del mar, sobre todo de solicitar el estudio de viabilidad al Ministerio de Costas, que es el dueño del suelo del dominio marítimo terrestre y que a través de la Junta de Andalucía se hiciera un protocolo de actuación para todo el litoral malagueño. Es una propuesta que se viene barajando ya desde hace tiempo, intentar buscar aquellos recursos hídricos que tenemos a nuestra disposición, como son nuestras maravillosas playas y cómo podemos utilizar este agua en la ducha y en los lavapiés que tenemos. Entonces estamos trabajando en el proyecto del sistema que tendremos que utilizar y empezamos a dar los primeros pasos que es solicitar los permisos, tanto a la Junta de Andalucía como a la demarcación de costas, para que nos permitan hacer este tipo de instalaciones dentro de la propia playa y, cómo no, el uso del agua salada que tenemos en las mismas. En el municipio nergeño se han organizado visitas guiadas por las novedades en la investigación arqueológica y en la conservación de la Cueva de Nerja, con un recorrido guiado por las principales salas de las Galerías Bajas, incluyendo zonas arqueológicas no abiertas al público, donde se podrá disfrutar del arte paleolítico. Esta actividad se realizará el viernes 14 por la tarde y el sábado 15 por la mañana. Además, el Museo de Nerja ha organizado un taller experimental de arqueología para público infantil para el viernes por la tarde y una visita guiada por las salas arqueológicas. En Rincón de la Victoria habrá una visita guiada a las cuevas del Cantal el viernes, sábado y domingo, visitas guiadas a Villa Antíopa igualmente entre el viernes y el domingo. Por su parte, Vélez Málaga ha organizado un taller de arqueología experimental para niños en el Mubel y una visita cultural realizada por la Fortaleza. Ambas actividades se realizarán el sábado a las 11 de la mañana. La actriz torreña Cristina Gallego, que forma parte del reparto de la última producción de Antonio Banderas, tocando nuestra canción, que desde la pasada semana se presenta en el Teatro del Sojo, destaca la relevancia que está adquiriendo Málaga en las artes escénicas. Suena mucho en Madrid que está empezando a surgir una nueva capital de los musicales y esto para mí es súper emocionante. Entre la gente de nuestra profesión, cada vez se oye más, pues me encantaría entrar a trabajar en el Sojo, ojalá qué oportunidad sería y estamos, digamos, luchando mucho por venir aquí. Gallego ha visitado hoy el Ayuntamiento de Vélez Málaga, donde el alcalde Jesús Lupi Añez ha hecho un reconocimiento a su trayectoria. En este caso va a estar comentando un poco todo su previo y lo que tiene también, con Disney y con tantos musicales en los que ha trabajado con la música como elemento fundamental y como el baile. Yo creo que es importante que podamos destacar para nuestros jóvenes, para nuestros vecinos, para tanta gente, el talento de nuestra tierra, el talento de nuestra gente. La actriz, tras nueve años formándose y trabajando fuera, se emociona ante la posibilidad de ser partícipe en alguna representación en los nuevos teatros que se están construyendo en el municipio. Así es, desde este pasado lunes ya han empezado los rodajes aquí en nuestra comarca de la película Dos tumbas, dirigida por Quique Maillo y basada en la novela homónima de Carmen Mola. Los trabajos, como estáis viendo, se están realizando hoy aquí en Torroz, en la zona de Calaceite y se desarrollarán durante todos estos días en Nerja, Frigiliana y en Torrox. Es precisamente en Frigiliana donde está costando más realizar estos trabajos de rodaje, ya que recordemos que Frigiliana se encuentra preparando su feria en honor a San Antonio y tanto es así que está resultando un verdadero quebradero de cabeza para el consistorio de Frigiliana organizar y cuadrar ambos eventos que se prevén multitudinarios. Esta subida ha sido posible gracias a las últimas campañas informativas realizadas por la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento, entre las que destaca el envío masivo de comunicaciones por correo postal a los propietarios de mascotas nacidas entre 2021 y 2024. En este caso, 8.000 cartas han sido las que se han enviado para regularizar el ADN canino, unas cartas que han salido desde la Administración en esta nueva legislatura, desde el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y que ha dado un resultado muy, muy positivo, estando a día de hoy en 3.000 inscripciones de ADN de animales que tenemos regularizados en el municipio. La concejala delegada del área, Lola Ramos, ha valorado de forma positiva este aumento de registro de ADN en el municipio, que va a permitir mayor limpieza y seguridad. Conlleva poder tener una gestión adecuada, positiva, muy eficaz en el municipio y que todo ello, pues al final, nos da mucho pie a tener limpieza en las calles, seguridad, respuesta en caso de algún inconveniente o alguna situación que no podemos controlar. Hasta el momento se han realizado campañas de identificación canina, mensajería SMS instantánea y correo postal a los propietarios de perros que no hayan realizado la prueba de ADN a sus mascotas para que regularicen su situación. La tenencia de Alcaldía de la Caleta de Vélez acoge el próximo martes, 25 de junio, un taller muy curioso. Se trata del primer taller de remienda de redes de pesca que será impartido por un vecino ilustre, Gabriel Rodríguez Navas. Un taller que va a ser impartido por una personalidad bastante importante y con muchísima experiencia, como es nuestro amigo Gabriel Rodríguez Navas. Buscamos acercar el mundo de la pesca a todos nuestros vecinos y vecinas y es un taller que podemos seguir expandiendo dependiendo de la demanda asistente. El taller, con un objetivo muy claro, como es el de mantener la tradición pesquera de la localidad, ofertará un total de 10 plazas para personas a partir de los 7 años. Se podrá realizar este taller a partir de 7 años hacia adelante y en este caso, si son menores los que van a realizar el taller, irán acompañados de un adulto. Intentamos, como he dicho una vez más, y reitero, acercar el mundo de la pesca, que en nuestro pueblo son más de 400 familias que viven por y para la pesca. Acercar el mundo de la pesca a la vida cotidiana es el objetivo marcado no solo por el consistorio veleño, sino por la tenencia de Alcaldía de La Caleta, para que este sacrificado oficio no se pierda. La música de la Orquesta Sinfónica de Málaga llega al Auditorio Municipal de Rincón de la Victoria el próximo viernes 21 de junio. Bajo la batuta de José Luis López Antón, la Sinfónica ofrecerá un repertorio de bandas sonoras de cine y series de televisión a las 10 de la noche. Esta actuación se suma al resto de programación que se llevará a cabo durante todo el año con un calendario de actividades con unas 30 acciones, que seguirá abierto y en el que, aseguran desde el consistorio, se irán añadiendo propuestas para todos los públicos durante todos estos meses. La Orquesta Sinfónica de Málaga interpretará un repertorio musical con un programa basado en bandas sonoras y series de televisión, como Robin Hood, Indiana Jones, Parque Jurásico, Piratas del Caribe, Los Siete Magníficos, Star Wars, Inspector Gadget, Los Pitufos, Hey Man, entre otros. La propuesta recomienda una visita en tres días a Almachar, El Borje y Moclinejo, donde podrán asistir a una vendimia singular en Europa, conocer la cultura de los paseros, visitar bodegas, practicar senderismo, conocer la historia de los bandoleros en la Axarquía y disfrutar de la gastronomía de la zona. En este caso, Corazón Moscatel se ha centrado en estas tres localidades. Desde la asociación hemos trabajado en la elaboración de una guía, donde hemos paquetizado, en principio tres días, donde el cliente puede venir con su viaje organizado y tiene dónde dormir, dónde comer, qué visitar y conocer de cada una de las diferentes localidades. El objetivo es contribuir a romper la estacionalidad, por una parte, por otra también colaborar en la no despoblación de los pueblos de la comarca de la Axarquía. Los ayuntamientos de estos municipios, APTA y la Diputación de Málaga van a impulsar distintas actividades para la promoción en destino con turoperadores y agencias de viaje para presentar Corazón Moscatel en el destino Axarquía-Costa del Sol. Me siento tremendamente orgulloso de poder presentar de nuevo la nueva edición de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, que vuelve a tener de nuevo como centro también esta ciudad. Como he dicho, venía hablando con las personas que me acompañan en la mesa, precisamente en el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández, uno de nuestros pintores más insignes y curiosamente o casualmente envuelto ahora mismo de las cosas más íntimas de nuestra pensadora universal, de María Zandrán. Un punto más de esa, afortunadamente, amplia oferta cultural que venimos desarrollando desde la Concejalía de Cultura con todo el equipo al frente y que sin duda son motivos para que no solo sea la formación, sino también el disfrute con todos nuestros rincones y aprovechando esa oferta. El objetivo de estos campamentos es, como no puede ser de otra forma, favorecer la inclusión social de los menores con necesidades específicas de atención educativa en un entorno de ocio normalizado y bajo la supervisión del personal cualificado para garantizar el cuidado y la seguridad de nuestros menores. Nuestra prioridad es que nuestros niños siempre estén seguros y vigilados por profesionales adaptados para ellos. Y hemos querido este año hacer un esfuerzo para que estas dos semanas también estén incluidas a través de ludotecas a los campamentos y así los niños puedan tener este servicio. El Málaga ganó con una remontada incluida. En la ida se quedó 2-2 con un gol en contra en los últimos minutos y ahora tocaba sudar. Roberto hizo un doblete en la segunda parte que permitió contrarrestar el 0-1 inicial. No fue fácil, tocó sufrir y ahora llega a celebrar. Pero no hay que celebrar mucho, en una semana se enfrentará Ceuta o Nastic. El partido comenzó con un calco del choque en Vigo. Alfons se aprovechaba del hueco que quedaba en la parte diestra de la banda con la subida de Puga e hizo el 0-1 en el cuarto de hora de encuentro. No estaba mal el Málaga, pero ni mucho menos estaba cómodo y las dudas pudieron convertirse en el segundo. Alfonso Herrero hizo un paradón para dejar la diferencia mínima en el marcador. Terminó la primera parte y el Málaga se marchó a vestuarios con derrota por la mínima y toda una segunda mitad para remontar. En la segunda mitad, el Málaga salió enchufadísimo y le entraron muchas dudas al Celta Fortuna. En un infortunio visitante llegó el gol del Málaga. Roberto fue el autor, ¿quién iba a ser si no? No. Empataba el Málaga en el 59 y la Rosaleda enloqueció. Ni mucho menos, el Málaga se fue a aguantar el resultado. Quería más y la entrada de Kevin dio mucha energía a la banda. El Málaga quería la victoria y en un revuelo dentro del área aparecía el de siempre. Roberto marcaba desde el suelo para hacer el 2-1 cuando se aventuraba en el descuento. El pichichi blanqueazul volvió a marcar para poner la victoria momentánea. Hasta el 97 se tuvo que ir en la Rosaleda. El sufrimiento mereció la pena. Acabó el partido con 2-1 y el Málaga se mete en la final del playoff con un doblete de Roberto. Ahora toca saber si Ceuta o Nastic será el siguiente rival del conjunto malacitano. Creo que hemos hecho muchas cosas bien. Todas las situaciones, feliz, muy confiado en mí mismo, muy confiado en mi cuerpo técnico, transmitiendo tranquilidad en el momento que ahora toca y muy confiado en mi grupo. Entonces eso es confianza y al final lo que queremos es transmitir. Ahora queda el último paso. Estamos donde queríamos estar y ahora queda sobre todo el último suspiro. Estoy muy contento en el caso sobre todo de Kevin y en el caso de Einar. En la situación de un jugador que se lesionó y que ha pasado porque no estaba bien y ha competido. Lo que ha hecho Einar es brutal. Para mí lo más importante es que hemos sabido reaccionar y hemos tenido ese atrevimiento, esa valentía, arriesgando, incluso con el 1-1 que podíamos haber dicho. El equipo ha seguido intentando buscando el segundo gol, sabiendo de que nos podían pillar. Aquello es lo que ellos querían. Ellos han hecho un gran partido. Las temperaturas más bajas que estos últimos días será lo que tengamos en la Exarquía durante esta próxima semana, con cielos levemente cubiertos y con las máximas que rondarán cerca de los 27 grados. El viento, por su parte, soplará con rachas que podrán alcanzar los 20 kilómetros por hora. Y, si no tienes ganas en ganar, soy una apariencia y ya no engaña nada, se me ve que sin ti no sé. Y será que nadie antes me dolió que a mi corazón le hablaste y te creyó Ahora que vino loco tan perdido